Básicamente, esta vez vamos a hacer una actividad previa que va a ser un homenaje al doctor Rapapor, doctor en ciencias biológicas, que nos abrió un abanico impresionante sobre el tema de la alimentación con las plantas silvestres. Esto va a ser el viernes a las 19 horas en el Salón de la Cooperativa 16 de Octubre. La entrada para este homenaje, obviamente, como todo lo que hacemos, es libre, gratuita. Y invitamos porque va a ser, si bien van a estar unas investigadoras del CONICET, va a estar Soledad Molares y va a estar Daniela Morales, que ellas tienen la mirada más de la parte de la investigación, pero vamos a hacer una ronda de saberes, más así, digamos, de entrecasa, sobre el tema de plantas, desde las plantas como medicina y como alimentación. Estamos haciendo mucho hincapié sobre la temática de que hay mucho alimento que pisamos, hay mucho alimento que está, que le pasamos la máquina de cortar pasto, y son buenezas que nos ayudarían muchísimo a la salud, si aprendemos a reconocerlas y a incluirlas de a poquito en cada mesa. Mirá, comienzan el sábado a las 9 de la mañana con una recorrida por el barrio de la escuela, que justamente ahí hay bastantes chacras, para reconocer estas plantas que Silvina nombraba. Algunas para alimentación, otras que por ahí podemos tomar en tes o en infusiones, pero bueno, todo nos alimenta. Y esto que decía, que muchas las pisamos o están en el patio de nuestras casas y no las reconocemos, o las cortamos cuando cortamos el pasto. Y bueno, la verdad que es un alimento que se nos brinda, que nos brinda la naturaleza gratuitamente. Al mediodía hacemos un almuerzo compartido, así a la canasta, que todos llevamos. Y la idea es también poder probar estas plantas, cómo cada uno lo cocina, lo prepara, y después a partir de las 2 y media es la feria de intercambio. Y es muy importante y cada vez, en cada feria, aprendemos cosas nuevas, siempre, siempre. Y se va sumando gente, y se van sumando saberes, y se va sumando esta sensibilidad que debemos tener los seres humanos con respecto a la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.